Música Ahora si amiguitos vamos a hacer un nuevo video y les voy a mostrar tanto que me han pedido mi uña que esta ya un poquito mas curada pero yo hago este pequeño remedio casero para que no me salga el hongo lo primero que vamos a utilizar bien sencillo es agua oxigenada la agua oxigenada la vamos a echar un trastecito, poquita agua oxigenada y le vamos a echar bicarbonato, este no mata el hongo, previene el hongo bien vamos a echarle poquito bicarbonato, echarle poquito bicarbonato lo incorpora y lo dejan un ratito que es lo que vamos a hacer, nada mas simplemente vamos a lavar las uñas y van a utilizar, van a conseguir un ajo pero un cabezón así grandote 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 uno como este y ahorita les digo como es que yo previendo, yo lo hago cada semana, cada ocho días ahorita lo ponemos y ahorita les muestro como les dije ya tienen ustedes lo que es el agua oxigenada y el bicarbonato lo único que van a hacer es limpiar la pura uña las puras uñas las limpian, para eso ya se lavan los pies que estén bien limpiecitos las puras uñas, nada mas las puras uñas, mas que nada pues la principal es esta si se ve miren aquí ya cambió, cambió, cambió y quitó lo amarillo ya se ve ya menos amarillo, ya se ve ya más compuesta mi uña ahí como ven ya salió el hongo ahí les comparto y van a agarrar lo que es el ajo acuérdense que dije que el cabezón lo parten a la mitad y lo van a le van a ponerle bastante, bastante va a soltar así como un liquidito, ese se lo dejan ahí todas las uñas, todas las uñas le ponen, le ponen en todas las uñas le ponen le ponen en todas las uñas así miren, que le salga bien y luego para secar agarran una pistola una pistola que no esté muy, que no ponga muy caliente y se lo ponen en las uñas en las uñas, en las uñas una pistola de pelo y se dan cuenta va a quedar así como un esmalte bien, 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 bien lo retiran un poquito y lo ponen lo retiran y a una vez que ya está seco así es, los protegen los 7 o 10 días o cada 15 días se lo ponen y así evitan que le salga hongo en la uña si te gustó mi video dale like suscríbete hasta la próxima a la próxima